Es el agua Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón Y el mío, es la meta y el camino, es la suerte y el destino, es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento, es la arena, es el sentimiento Es la vida cogiendo carrerilla, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño Es el agua, suerte ya no leo, así que no la traté, no lo dejamos Mntega, torta, torta Basta Decirle, Huma, basta, comer Basta, amé ¿Te gusta lo que te trajo Papá Noel? Sí, me gusta este maquillaje Abuela, una gana Caminaba y me quería pisigar ¿Qué cosa te quería pisigar? Perseguir Sí, porque había una de ellas que me quería pisigar Másame las botellas ¿Cómo es? Másame las botellas Másame las botellas Másame las botellas Másame las botellas